Chispita Donde su pasado se perdió Pero Chispita No llores por favor Piensa Chispita Que no todo es dolor Sueña Chispita Y no tendrás temor Y así un día Chispita Regresará el amor Chispita Es el pan y la sal Chispita Quisiera encontrar La suerte que el destino le ha de dar Chispita Enciende la luz Chispita Abraza una cruz Pues hoy en el alma Brigue la inquietud Pero Chispita No llores por favor Piensa Chispita Que no todo es dolor Sueña Chispita Y no tendrás temor Y así un día Chispita Y así un día Chispita Regresará el amor No llores por favor Pero Chispita Pero Chispita No llores por favor Piensa Chispita 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 Y no tendrás temor Y así un día Chispita Regresará el amor Chispita 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 Chispita